Ocho y dos minutos de la mañana, 7 y 2 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora. Es la mañana de Federico, la sintonía de radio. Los vamos a acompañar como todos los días hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 también con toda la crónica rosa con Verónica Caso. Hoy es martes 30 de julio y las temperaturas continúan subiendo y se mantienen altas prácticamente en todo el país, como es lógico y normal. Hoy se van a alcanzar máximas de hasta 42 grados en Badajoz, en el centro peninsular tenemos ahora mismo una temperatura que supera los 20 grados, 23 grados en Madrid, 37 va a ser la máxima que se registre hoy en la capital de España y ya les digo que sí que van a descender en Galicia y en el Cantábrico, aunque allí en principio tampoco van a ser ni se van a registrar temperaturas muy bajas. No va a haber grandes cambios por encima de los 25 grados en todo el litoral sudeste y en las zonas del Ebro y del Guadalquivir y la mínima. El pelotón del pasmo hoy lo encabeza Lugo con 19 grados. Es la mañana, es radio. Cada señora en su casa, cada joven, cada niño que le llora en los brazos a María Corina y Edmundo, que hemos luchado tanto para construir esta historia. Son 25 años, ha caído demasiada gente, ha sufrido demasiada gente, hay demasiada gente presa. Ya no más. El testigo lo tenemos nosotros los venezolanos. No le pidamos más a María Corina. No le pidamos más a María Corina. María Corina va a liderar esto, pero lo va a hacer con todos nosotros. Y para que esto salga bien hay que hacerlo en paz. Esta mujer a la que acaban de escuchar es Magali Medas, la jefa de campaña de María Corina Machado y es una de las seis personas que está ahora mismo en la Embajada de Argentina en Caracas. Allí centenares de venezolanos se han acercado para escuchar lo que tiene que decir Magali y sobre todo para apoyarles en este momento en el que, como otros tantos venezolanos, se encuentran amenazados por el régimen y por la policía de Maduro. Hasta el momento hay ocho muertos confirmados. Como les venimos contando desde primera hora de la mañana, ahora mismo la oposición cuenta en su poder con cerca del 75% de las actas electorales. Y estas confirman que la victoria de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado frente a Maduro es abrumadora, es evidente y hay cuatro millones de votos de diferencia. Este es el resultado electoral. Cerca de un 75% de los votos para la candidatura opositora que lideraba María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Esto es lo que hay que reivindicar y sobre todo lo que la comunidad internacional tiene que reclamar. Ese conteo, el poder ver, el poder comprobar esas actas, el 73,5% de las actas actuales en posesión de la oposición por parte de María Corina Machado y Edmundo González, que dan una victoria absoluta a esa candidatura alternativa por parte de la oposición. El silencio de Zapatero tras las elecciones del domingo en Venezuela es atronador. Yo decía ayer que el silencio estos días, estas horas que son fundamentales, que son cruciales para el futuro de Venezuela, pero también para el futuro de las democracias occidentales y para el futuro de unas democracias y de unos estados libres, es cómplice. Y en este sentido, creo que el silencio de Zapatero, más allá de la complicidad que pueda tener con Maduro, se puede decir que hay silencios que también matan. Y el suyo es uno de ellos. El de Zapatero es uno de ellos. La siniestra figura del expresidente del Gobierno fue la encargada de negociar un falso acuerdo de paz, que pasaba por ser una rendición ante los etarras aquí en nuestro país, en España, que incluía un acercamiento general de los presos y una amnistía encubierta. Zapatero hoy es una figura clave en el Grupo de Puebla, un referente para los regímenes totalitarios americanos. El acercamiento a la penetración del expresidente del Gobierno español a Venezuela ha sido tan evidente que Delcy Rodríguez le llamaba su príncipe, es mi príncipe, eso es lo que decía la número dos del Gobierno de Maduro. Una de las personas en la lista de la DEA de los Estados Unidos, perseguida y una de las personas que tiene la entrada prohibida en nuestro país, en espacios Schengen, a pesar de las famosas maletas de Delcy, ya lo saben todos ustedes. Ella es íntima del expresidente del Gobierno español. Ayer en la tertulia, Julián Quirós, el director de ABC, decía que es el momento, el momento en que alguien en nuestro país, y se refería y lo decía delante del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, investigue y se dedique a investigar en serio la figura del expresidente del Gobierno. Este tellado, bueno, hablaba que ahora mismo la prioridad era otra, y de alguna manera quizá echaba balones fuera, ¿no?, a lo que era una solicitud por parte del director del diario ABC. Ha llegado el momento de investigar, de que alguien investigue en serio la figura del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Es evidente la conexión del régimen con Zapatero, de un régimen que ha expulsado a ocho millones de venezolanos y que mantiene a 270 presos políticos en sus cárceles. Les tengo que pedir humildemente que demos una oportunidad al diálogo nacional en Venezuela. Por ello les tengo que decir de manera solemne que entiendo esta tarea como un proceso de paz preventivo. Nicolás Maduro ganó las elecciones democráticamente, Nicolás Maduro ha habido unas elecciones en diciembre del 2015, que ganó la oposición y por tanto debemos de tener la presunción en ese sentido claramente positiva. La gran pregunta política es ¿qué alternativa? Yo no veo una alternativa. Habrá que respetar lo que los ciudadanos digan. Me sorprende la obsesión que hay por Venezuela. La información muy sesgada que hay sobre Venezuela y solo puedo atribuirlo a que existe un interés gigantesco, económico y político. El señor Guaidó es un político joven que de repente le hiciera un presidente virtual de un país en una operación que nunca pude entender, promovida por la necesidad de un Trump, y tendrá tiempo para reflexionar. Yo lo que he pedido es una mirada distinta. No pasa nada por cambiar la estrategia. Sí, todos pensamos que la Unión Europea quiere lo mejor para Venezuela. Ahora se trata de que acierte en qué es lo mejor para Venezuela. Es la mañana. Es radio. Ha llegado el momento, desde luego, de investigar la figura del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, su conexión con los regímenes totalitarios, su conexión con Maduro, su conexión con Delcy Rodríguez. Y, por supuesto, aunque Zapatero no es España y Zapatero no representa a la mayoría de los españoles, lo decía ayer aquí Federico Jiménez Losantos, la realidad es que Zapatero sí representa a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez sí tiene en Zapatero una figura representativa de su gobierno. Por eso José Luis Rodríguez Zapatero aparece en todos los mítines de campaña de Pedro Sánchez. Por eso José Luis Rodríguez Zapatero es la primera persona que va a visitar a Moncloa a Pedro Sánchez después de las elecciones del 23J. Y por eso Pedro Sánchez acude y recurre a José Luis Rodríguez Zapatero cada vez que lo necesita. El silencio de Zapatero es cómplice, el silencio de Zapatero es sangriento, el silencio, por tanto, de Pedro Sánchez también lo es. Y quien se ofenda por escuchar estas palabras se lo tiene que hacer mirar. Porque lo que está sucediendo en Venezuela lo estamos viendo todos. Gracias, entre otras cosas, a redes sociales como X, que en manos de Elon Musk está siendo los ojos para todo el mundo que está viendo lo que está sucediendo en Venezuela. Esto no sucedió con Facebook, con el Facebook de Zuckerberg, y esto no sucedió con X o con Twitter en otro momento, en otro momento de la historia. Así que también estas cosas hay que decirlas y hay que comentarlas. Gracias a la red social X, todo el mundo está viendo lo que está pasando en Venezuela. Y en Venezuela pasó que las elecciones las ganó María Corina y Edmundo González. Y la comunidad internacional tiene que reivindicar esa victoria y evitar un golpe de Estado, que es lo que pretende dar Maduro ahora mismo en Venezuela. En fin, son las 8 y 12 minutos de la mañana. Son las 7 y 12 minutos en las Islas Canarias. Hoy, Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Es un día importantísimo para Pedro Sánchez, que va a tener que asumir, entre otras cosas, una declaración ante un juez, el juez peinado, que va a acudir a la Moncloa para tomarle declaración sobre los negocios irregulares de su señora. Ahora, una cita en una agenda repleta de actividad para el presidente del Gobierno. No sé si con el ánimo de que, la sensación de que está muy ocupado o de que está muy tranquilo. Pero bueno, en cualquier caso, no podemos perder detalle de lo que va a pasar hoy por el Palacio de la Moncloa. Sí, entre otras cosas, en esa declaración solo va a haber un abogado de la acusación popular. Va a ser la letrada de Vox, Marta Castro, la única que va a poder acceder junto al juez peinado. Hasta ahora sí se estaba dejando al resto de acusaciones, estar presentes en las declaraciones. Así sucedió, por ejemplo, el día que compareció Begoña Gómez. Sin embargo, el magistrado ha cambiado de criterio y solo ha incluido a Vox y a la fiscalía en la comitiva que le va a acompañar hoy al Palacio de la Moncloa y en la que se incluyen también dos técnicos que van a grabar la declaración en vídeo. Al término, Sánchez va a volar a Palma para despachar con el Rey y con Marga Proens, esto un día después de la declaración de Goyache. El rector de la Complutense reiteraba ante el juez que estuvo en Moncloa, pero matiza. Según él, solo para hablar de la Agenda 2030 y de sostenibilidad. Reconoció haber acudido citado por Gómez y que solo al final de esa conversación salió el tema de la cátedra. Sin embargo, negó haber dado orden de crearla al entonces vicerector, a Doadrio. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no pudo acceder a la sala, peinado le denegó la entrada por llegar tarde, probablemente, según ha podido saber nuestro diario, por haberse entretenido hablando con los testigos que esperaban su turno en el pasillo. El juez ha señalado media docena de declaraciones, una de ellas va a ser la de Barrabés, que se traslada al 1 de agosto, y en septiembre va a interrogar también al consejero delegado del Grupo Barrabés y al presidente del Instituto de Empresa. Hoy jornada, desde luego, especial, programación especial aquí en el radio, también en libertaddigital.com, con motivo de esa declaración del presidente del Gobierno en Moncloa. Y allí van a estar nuestros compañeros Miguel Ángel Pérez, siguiendo la declaración ante el juez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Y Rubén Fernández, siguiendo y cubriendo, por supuesto, toda la parte política, también la derivada de esta declaración, porque hoy también se reúne el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno lo va a presidir. Rubén, buenos días. Buenos días, Rosana. Vamos a empezar contigo, Miguel Ángel. ¿Cómo se prevé que sea esa declaración? ¿Va a haber imágenes? ¿Va a trascender algún sonido? Y, sobre todo, ¿qué se espera de la declaración? ¿Habrá, finalmente, como hoy podemos leer en Libertad Digital, imputación del presidente del Gobierno? Pues, obviamente, se va a grabar la declaración. Para eso, pues, el juez Peinado envió ayer a la policía y a los técnicos informáticos para preparar todo el dispositivo de grabación en la Moncloa. Hay que recalcar que, obviamente, es una declaración como otra cualquiera y lo único que tiene que cambiar es el escenario. Es decir, los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla por el Palacio de la Moncloa. Lo demás tiene que continuar igual. Tienen que estar las partes personadas para que puedan preguntar y efectuar, pues, el principio de contradicción con el testigo, con Pedro Sánchez. Sobre la declaración del presidente del Gobierno, pues, es toda una incógnita. Obviamente, desde que fue citado, pues, desde el Gobierno se ha empleado el artículo 416 del Alecrim para intentar, pues, de alguna forma utilizarlo de coartada para evitar que declare Pedro Sánchez sobre su esposa Begoña Gómez. Pero lo cierto es que, obviamente, a Pedro Sánchez se le va a preguntar sobre muchas cosas y él no tiene que contestar cualquier pregunta que pueda incriminar directamente, pues, a Begoña Gómez o bien alguna pregunta directa sobre su esposa. Pero también le pueden preguntar, como publicamos en Libertad Digital, pues, las acusaciones populares tienen cerca de medio centenar de preguntas preparadas sobre personas del procedimiento y sobre bloques temáticos de la investigación. Y, obviamente, ese artículo 416 del Alecrim no le puede servir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para negarse a responder cualquier pregunta que le vaya a formular el juez o bien las partes. Con lo cual, en ese punto, sí es una incógnita cómo va a proceder el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre la posible imputación o no, pues, es difícil de saber si algo está caracterizando a Juan Carlos Peinado es que, digamos, que no se arruga a la hora de tomar decisiones. La acusación popular solicitó la citación de Pedro Sánchez y horas después la acordaba. En este punto, pues, no se puede descartar ningún tipo de decisión por parte del juez Peinado, tal y como vemos que está actuando. Pero también es cierto que existen ciertas contradicciones en la forma de actuar del propio juez Peinado. Y hay que recordar, pues, que en esa citación del presidente del Gobierno se le cita en calidad de esposo, de esposo de Begoña Gómez, a pesar de que, obviamente, el delito que se está investigando en esta causa es el de tráfico de influencias derivado del puesto que tiene Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Con lo cual, una cosa es que el juez Peinado, obviamente, decidiera, pues, elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo y otra cosa es que el Tribunal Supremo, pues, se aceptara esa imputación, esa investigación formal a Pedro Sánchez. En las reiteradas emisivas que ha escrito e incluso declaraciones que han hecho algunos miembros del Ejecutivo al respecto, incluso algunas anteriores en alguna entrevista que ha hecho el presidente del Gobierno, él ha expresado su ánimo de colaboración con la justicia. Hoy ha llegado el momento y veremos a ver si este ánimo es así, es verídico, se cumple finalmente. Me gustaría saber tu opinión al respecto, si crees que el presidente del Gobierno va a colaborar en este sentido, es decir, va a declarar y va a responder de forma fluida a todas las preguntas. Y luego, otra cuestión fundamental, ¿qué es lo que va a pasar con Antonio Camacho? Es verdad que en las últimas horas entre el juez y el abogado de Begoña Gómez ha existido, bueno, pues, más que un roce por las diferentes situaciones que ha forzado el abogado. ¿Con qué ánimo crees tú que llega esa representación legal de Begoña Gómez a Moncloa? Pues, sobre las preguntas que pueda responder o no Pedro Sánchez, la verdad es que, digamos, que está en una encrucijada, porque si la responde puede ser perjudicial para Begoña Gómez y para él, pero si no la responde también puede ser perjudicial para él, porque puede ser interpretada por parte del juez peinado como que está ocultando datos, que no quiere colaborar con la justicia, etc. O sea, que digamos que el papel de Pedro Sánchez hoy ante el juez peinado va a ser muy complicado y va a tener que medir muy bien si responde o no a cada pregunta que le pueda hacer el propio juez peinado o las partes. Recordamos que en este caso, pues, la fiscalía prácticamente está no de perfil, sino de espectador, directamente no formula preguntas, considera que en los interrogatorios no existe relevancia penal de los hechos investigados y prácticamente lo único que hace es estar en la misma línea que la defensa de Begoña Gómez, que lidera el exministro socialista Antonio Camacho. Sobre los enfrentamientos entre el juez peinado y la defensa de Begoña Gómez, Antonio Camacho, pues, hace unos días incluso conocíamos uno de los últimos escritos de los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez, que hablaba ya de endiablada investigación del juez peinado. Es decir, aquí ya no hay ningún tipo de miramiento, hay un enfrentamiento y un choque frontal. Ayer fue ese último roce, por decirlo de alguna forma. Pues, el abogado Antonio Camacho llegó 20 minutos tarde a la declaración del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, a pesar de la importancia de dicha declaración. Y, como suele ser habitual, pues, el juez peinado le dijo que ya la sesión había comenzado y que se tenía que esperar hasta la siguiente declaración. Es decir, como pasaba en el colegio o en la universidad, si llegas tarde a clase, hasta las 20 horas no entras. Y es lo que le pasó a Antonio Camacho. Pero, obviamente, aquí ya la estrategia es clarísima y la estrategia, pues, de la defensa de Begoña Gómez es ataque frontal al juez peinado, intentar desacreditar la instrucción e intentar acelerar los trámites para que la Audiencia Provincial de Madrid se resuelva los recursos que han presentado contra la instrucción del juez peinado lo antes posible e intentar buscar cuanto antes el archivo de esta investigación. Miguel Ángel, por último, ¿cómo vais a poder afrontar, digamos, este reto informativo los periodistas? Os vimos, bueno, en ese cerco, ¿no?, que se estableció a la prensa en la mediana en Plaza de Castilla frente a los juzgados entre autobuses de línea que prácticamente pasaban de manera absolutamente peligrosa y amenazante para los reporteros y también para los gráficos y varios metros de distancia con esa entrada de Plaza de Castilla, sin ningún sentido, porque ya saben todos los oyentes que Begoña Gómez tuvo ese trato privilegiado y pudo entrar por el garaje de los juzgados. ¿Cómo afrontáis físicamente ese nuevo reto informativo en Moncloa? Pues lo cierto, Rosana, es que ayer comentándolo con los compañeros existe mucha incertidumbre, porque esto es una cosa novedosa. Vamos a la Moncloa, pues por un lado los periodistas que siguen habitualmente al Gobierno, a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, y por otro lado los periodistas de tribunales. No sabemos cómo se va a organizar todo eso en Moncloa, no tenemos ni idea si nos van a dejar acceder o no al recinto, si nos van a dejar fuera. Se habla de que va a haber varios anillos de seguridad o perímetros de seguridad en las inmediaciones de la entrada a Moncloa, con lo cual vamos a estar a la expectativa hasta el último momento. No sabemos dónde nos van a colocar. Y obviamente lo que sí se espera es que al término de la declaración de Pedro Sánchez como testigo, pues la representante de las acusaciones populares, en este caso Vox, que ejerce la representación de las acusaciones populares personadas, que son el resto, Actioír, Justicia Europa, Manos Limpias, Movimiento por la Regeneración, pues Marta Castro da unas declaraciones al final de esa citación de Pedro Sánchez y veremos qué aspectos o no trascienden sobre esta declaración histórica de un presidente del Gobierno desde el Palacio de la Moncloa. Desde luego, vosotros, Rubén Fernández, vais como el grupo de prensa que sigue a presidencia del Gobierno habitual y que vais al Consejo de Ministros. Es muy interesante lo que nos has venido contando en las últimas horas y es esa agenda absolutamente maratoniana que tiene hoy el presidente del Gobierno. No sé si para dar un aspecto de, digamos, tranquilidad ante los medios, ante la ciudadanía, de que él sigue adelante con el trabajo, no sé si para dar esa sensación de hiperactividad del presidente del Gobierno, de yo soy un hombre muy ocupado y esto forma parte de, bueno, mi rutina cotidiana, cómo se van a producir esas diferentes sesiones, esos diferentes actos y sobre todo, y es lo que más me interesa, cuándo se espera que haya una declaración oficial después de esa declaración del presidente del Gobierno desde el Ejecutivo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros habrá que esperar a ese encuentro que va a tener con el rey y ya las declaraciones que hará el propio presidente ya desde Baleares. ¿Cómo manejáis vosotros los tiempos con vuestra agenda, Rubén? Sí, pues lo que nos dicen ya es que a partir de la una, Pilar Alegría saldrá a dar una primera valoración en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A las cinco y media está previsto que Sánchez ya comience su agenda en Marivén, tiene que asistir a la toma de posesión del nuevo magistrado del Constitucional. A las seis tiene un despacho con el rey y está previsto que acepte dos preguntas, una de la prensa local y quizás una de la nacional. Suelen ser preguntas de cortesía, pero evidentemente en un día tan marcado como el de hoy se sabe que la cortesía no va a asistir y que se va a ir directamente al grano. Y lo que comentabas, lo que están tratando de mostrar es tranquilidad, lo vimos ayer con esa agenda en la cual se centraba en políticas de vivienda con un acto con Isabel Rodríguez, la ministra de Adel Ramo. La vivienda es uno de los asuntos fetiches que recurre Moncloa cuando suele estar más acusado. Y también lo que vimos el domingo fue otro acto de cierta normalidad porque es lo que nos traslada en Moncloa. ¿Qué hay normalidad? ¿Qué no pasa nada? Bueno, pues lo que vimos el domingo fue a Pedro Sánchez junto a Coña Gómez asistiendo en París a varias pruebas de los Juegos Olímpicos. Pero la verdad es que en el Partido Socialista hay cierto temor a lo que pueda suceder hoy y en concreto hay un temor a que pueda salir imputado. Es cierto que el magistrado no puede imputar a Sánchez. Él es afuera, con lo cual tendría que enviar un suplicatorio ante el Supremo, una exposición razonada, y sería el alto tribunal el que le imputaría en caso de apreciar delitos. Lo que nos dicen también en la dirección del partido es que no creen que siga este extremo. Si lo manda, si manda el suplicatorio, bueno, pues dejaría de manejarlo. Los siglos nos advierten fuentes del Partido Socialista ya que el alto tribunal podría reclamar una parte del caso o en su totalidad. Así que normalidad aparente, pero luego en cuanto a que rascas un poco la verdad es que hay una cierta preocupación, porque como reconocen no se sabe qué es lo que puede suceder hoy. Claro, hay varias informaciones o varios datos que nos indican, no sé si que el gobierno está actuando, digamos, con cierta indeterminación, con cierta improvisación. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser los comentarios y las críticas a la elección, en este caso, del abogado de la defensa de Begoña Gómez, al señor Camacho y los continuos errores que está cometiendo. ¿Tú crees, Rubén, que el gobierno tiene un plan de actuación y que, por tanto, podría tener un plan B en el caso de que se produzca finalmente esa elevación, como decías, a la estancia superior para una posible imputación, o que el gobierno va un poco a salto de mata? Bueno, hoy incluso ellos pierden la esperanza en que se hagan caso a los recursos que puso la Fiscalía para paralizar esta declaración oral y que, bueno, sea escrita. Dicen que vamos a ver hasta el último momento si, bueno, estos recursos no prosperan. Lo siguiente que ellos están manejando es, en primer lugar, la audiencia provincial. Tiene que resolver el día 31 de septiembre una serie de recursos pendientes. La idea que manejan es que pueda llegar a quitársele una parte del caso a Peinado. Vamos a ver qué es lo que resuelve la audiencia provincial. Ellos es lo que tienen esperanzas porque hay recursos puestos también por parte de la Fiscalía, por parte de las defensas. Y luego lo siguiente, en caso de que la audiencia provincial no resuelva en contra del juez Peinado, ya se pasaría a las recusaciones. Es algo que nos han comentado en privado, que ellos ven un caso de prevaricación del libro, dicen. Y en el caso de las defensas, quien probablemente iniciaría esta recusación serían los abogados de Carlos Barrabés y ya luego, posteriormente, sería el abogado del Goye Gómez, Antonio Cabacho. Es decir, que el Gobierno sí que tiene un calendario, digamos, perfectamente establecido o al menos esbozado, ¿no?, para una actuación futura en los próximos meses. Sí que me interesa también conocer, Rubén, tu opinión al respecto de lo que puede suceder en las próximas 24 horas, que si no me equivoco es cuando el presidente del Gobierno va a ser también previsto para mañana ese balance, digamos, del año. ¿Cómo va a ser esa rueda de prensa? ¿Cómo va a ser esa intervención del presidente del Gobierno? Y si tiene previsto Pedro Sánchez hacer un parón estival, un parón veraniego en los próximos días, dando, de alguna manera, un carpetazo temporal a todo lo que está sucediendo a su alrededor y su entorno más cercano. Sí, no está nada cerrado porque nos dicen todas estas pensas de lo que suceda hoy, pero sí que se baraja un balance estival y que lo más probable es que sea mañana por la mañana. No lo quieren confirmar porque, en cierto modo, tienen que jugar con el factor sorpresa, pero lo más probable es que hoy el Consejo de Ministros nos confirmen que mañana vamos a ver el presidente del Gobierno respondiendo preguntas de la prensa hasta algo bastante inhabitual, porque él solo suele responder cuando asista un consejo europeo, cuando está en una visita con un mandatario internacional, bien en Moncloa o bien en el extranjero, y es muy pocas las ocasiones a las cuales se le puede preguntar. Suele ser en un balance que hace final de año y otro balance que hace verano, el año pasado, por ejemplo, no hubo este balance escudándose, bueno, que había habido elecciones unas semanas antes, así que lo más probable es que le veamos respondiendo preguntas. Luego también es bastante llamativo, que se me ha olvidado comentarlo, que hoy, a última hora, ayer por la noche, Ferraz convocó una ejecutiva a la una, que es casi a la hora en la que va a salir Pilar Alegría, ejecutiva, que en teoría es para aprobar el preacuerdo con Esquerra, aunque nos dicen que, bueno, vamos a ver todavía qué es lo que pasa el viernes, si es que las bases lo aceptan o no, pero a mí es bastante llamativo cómo intentan atraer ese pacto para investir a Salvador Illa, que salta, rompe la caja común, cómo quieren convocar hoy a la ejecutiva Ferraz para tratar de desviar el foco, y también ahí es cuando va a haber preguntas. Y sí, luego, a partir del miércoles, nos dicen que el presidente del Gobierno se irá de vacaciones. En fin, estaremos muy pendientes, por supuesto, de toda la información que nos llegue desde Moncloa. Por un lado, Miguel Ángel, con toda la declaración del presidente. Miguel Ángel, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, ve provisto de todo tipo de enseres, de artilugios, también de avituallamiento, para poder resistir, porque la verdad es que hoy va a apretar en Madrid, y como no sabéis de momento dónde os van a situar, llévate de todo para evitar el golpe de calor. Muchas gracias. Estaremos pendientes de todo lo que nos cuentes Miguel Ángel y Rubén. También estaremos pendientes de todas las comentarios, ruedas de prensa, cortes, en fin, declaraciones que se producen a lo largo del día de hoy desde Presidencia de Gobierno y desde el Partido Socialista. Muchas gracias. Un saludo. Mucho ánimo, mucho ánimo. En fin, son las 8 y 31 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. A esta hora de la mañana, a las 8 y 34 minutos, 7 y 34 en Canarias, información, como siempre, de SOS Rural. Vanessa. Sí, Rosana. El pasado Consejo de Ministros aprobó la construcción del clúster del Maestrazgo, que contempla la instalación de 21 parques eólicos en Teruel, con un total de 125 aerogeneradores. En Murcia, la oposición a estos proyectos también es considerable. De hecho, la situación en el campo de Cartagena es particularmente preocupante. La región, conocida por su rica tradición agrícola, está viendo cómo sus tierras de cultivo son transformadas también en extensiones de paneres solares. Y esta situación en Murcia y en Teruel no es más que un reflejo de un conflicto más amplio. Es fundamental para SOS Rural que las políticas energéticas se diseñen de manera inclusiva y equilibrada, garantizando que los beneficios de las energías renovables no vengan a costa de la destrucción de recursos valiosos y esenciales para la vida rural y la sostenibilidad agrícola. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Los oyentes, bueno, hoy hay infinidad de cuestiones de las que nos pueden comentar, preguntar, opinar, en fin, aquí estamos abiertos a lo que nos quieran decir. Así es, Rosana, hoy Sánchez se va a Baleares para tratar de tapar sus escándalos, la ruptura de la caja común, de la solidaridad y de la igualdad y su declaración como testigo por los chanchullos de su mujer. Bueno, pues nosotros queremos centrarnos precisamente en esas dos cuestiones. ¿Qué les parece el preacuerdo con la Esquerra y qué esperan de la testifical del presidente? Y por supuesto, como decías, estamos muy pendientes todavía y así vamos a seguir de la actualidad, de las últimas noticias que nos llegan desde Venezuela. Así que sobre estos asuntos, y por supuesto sobre lo que quieran, esperamos ya mensajes en el 648-91-92-60. Y les recuerdo a todos los oyentes que nos pueden seguir a través de nuestras vías, digamos, tradicionales, pero también a través de nuestro canal de YouTube, que aquí lo mantenemos activo y atención, porque me acaban de comunicar que son ya 700.000 los suscriptores que nos siguen en directo en nuestro canal de YouTube y nosotros estamos encantados y por supuesto, por supuesto, muy, muy emocionados de poder, bueno, tener esa aceptación entre todos ustedes y que nos reciban de esa manera en sus casas a través de nuestro canal de YouTube. Es importante, y lo estamos diciendo desde primera hora de la mañana, insistir en la cuestión venezolana, en esa victoria que se ha producido histórica en Venezuela, de la democracia y de la oposición en Venezuela, de la candidatura que lideraba María Corina Machado Edmundo González Urrutia, ya con el 73,5% de las actas confirmadas, dando esa victoria sin precedentes, con más de 4 millones de votos de diferencia frente al dictador Maduro. Es importante y es responsabilidad de los medios de comunicación que mantengamos esta presión, porque la comunidad internacional no puede resistir ni puede dejar pasar este intento de golpe de Estado de Maduro ante la evidencia de la victoria de la democracia y de la libertad en Venezuela. Por eso hay que insistir en ello. En unos instantes, con Francisco Roseli y con Alejandro Vara, vamos a continuar informándoles de lo que sucede en Venezuela, de lo que sucede, por supuesto, también en España. Lo que sucede en Venezuela también pasa por lo que está sucediendo en España y en eso el silencio de Zapatero tiene mucho, mucho que decir y mucho, mucho que explicar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero en unos instantes ya les adelanto que vamos a hablar con Víctor González Coyo de Portugal, que es el exdiputado de Vox, que fue arrestado, fue maltratado, fue secuestrado durante unas horas por el régimen de Maduro y ya está en España, ya está en el aeropuerto Madrid-Barajas y con él vamos a charlar en unos minutos. Es la mañana, es radio.